Hola, en este video les voy a hablar sobre cómo podemos calcular la resistencia para conectar leds en paralelo También les voy a hablar de las diferencias entre leds en serie y leds en paralelo Y también vamos a realizar una práctica para encender leds conectados en paralelo Aquí tenemos dos circuitos, uno para leds en paralelo y otro para leds en serie Vemos que ambos tienen la misma cantidad de leds, cuatro leds Pero la única diferencia es que ambos tienen diferente resistencia pero además de eso tienen el modo de conexión Uno está en paralelo y el otro en serie De igual manera ambos tienen la misma fuente de alimentación que son 9 voltios Bueno, pero ¿qué los diferencia uno con otro? Vamos a poner en funcionamiento el circuito Le he puesto un switch El switch lo que hace, bueno el interruptor o como lo quieran llamar Lo que hace es que abre o cierra el circuito Si el circuito, por ejemplo, lo cerramos, se enciende el circuito Aquí está abierto el circuito ¿por qué? Porque el interruptor pues lo tenemos en modo off Al momento de oprimir hemos cerrado el circuito y se encienden todos los leds De igual manera en un led en serie oprimimos el botón y se encienden todos los leds ¿Sí? Voy a apagar ahora ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, primero vamos con los leds en serie Si recuerdan en un circuito en serie la corriente que circula por cada elemento es la misma Es decir que en todo este circuito van a circular solamente 20 miliamperios Es decir 0.020 amperios Y si se preguntan cuál es la diferencia entre en paralelo Bueno, que va a ser en una conexión en serie Por ejemplo en este caso va a ser menos corriente que conectar en paralelo Es decir, conectar estos cuatro leds en serie va a demandar menos corriente que conectarlos en paralelo ¿Por qué? Porque en paralelo por cada led van a circular esos 20 miliamperios Y tenemos que multiplicar esos 20 miliamperios por el número de leds Es decir, si son cuatro leds vamos a multiplicar 0.020 amperios por 4 Y eso es un total de 0.08 amperios, es decir 80 miliamperios Si se dan cuenta, son la misma cantidad de leds, la misma fuente de alimentación La única diferencia es la conexión Entonces, en esta misma conexión, bueno en esta misma cantidad de leds Son solamente 20 miliamperios Y en este circuito con la misma cantidad de leds pero conectados en paralelo son 80 miliamperios Ahora, pues en resumen, en estos leds en serie es menos corriente que en paralelo Si se rompe un led, el circuito va a dejar de funcionar ¿Sí? A diferencia de los conectados en paralelo Vámonos mejor aquí al simulador Es decir, si nosotros retiramos un led, el que sea Y tratamos de encender el circuito no vamos a poder Porque hemos abierto el circuito Hemos cortado la circulación de la corriente Pero eso no pasa en los leds en paralelo Nosotros podemos retirar cualquier led Yo retiro este led Y enciendo y de igual manera el circuito funciona ¿Por qué? Porque vamos a suponer que Se estropea un led O se estropea el cable que nos conecta con ese led Se fundió el led, lo que sea No importa, si están en paralelo Ese led ya murió Pero los demás van a seguir vivos Los demás siguen funcionando perfectamente Cosa que no ocurre en los circuitos en serie Podemos retirar un led en un circuito en serie Y ya valió todo el circuito Ya no se puede encender De igual manera podemos retirar otro led Bueno aquí Entonces de igual manera Puedo retirar cualquier otro led Vamos a retirar este Y no pasa nada El circuito va a seguir funcionando Bueno lo voy a dejar tal como estaba Y de igual manera este Vamos a seguir viendo más diferencias Ahora en un circuito en serie El voltaje que le llega a cada led Se va a ir reduciendo ¿Por qué? Porque en un circuito en serie El voltaje se reparte Entre cada uno De los elementos Por ejemplo aquí Cada led va a tener aproximadamente Una caída de tensión de 2 voltios Vamos a utilizar el voltímetro Voy a mover esto un poquito más para abajo Bueno Voy a copiar esto Uno Vamos a medir Obviamente en paralelo Porque es el voltaje Vamos a medir Bueno, esto lo muevo un poquito más para acá. Vemos que cada uno de los LED tiene aproximadamente 2 voltios de caída de tensión. Aquí dice que el voltaje en un circuito en serie se va a ir reduciendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? La corriente está circulando, ¿no? 9 voltios. Después de pasar la corriente por este LED va a tener una caída de tensión de 1.92. Es decir, que a esos 9 voltios le vamos a restar 1.92 y ya nos van a quedar 7.08 voltios. Aquí lo podemos ver en este rectángulo verde. Nos quedan 7.08 voltios. Después de pasar por este LED cae la tensión 1.92 voltios y a lo que teníamos le restamos 1.92. Nos quedan 5.15 voltios. Después de pasar por el tercer LED cae la tensión a 3.23 y después de pasar al cuarto LED, pues se cae de 5.15, le restamos 1.92 y queda 3.23 voltios. Después a eso le restamos la siguiente caída de tensión, que también es 1.92 y nos queda 1.30. Esos 1.30 van a ser para la resistencia y lo podemos comprobar. Medimos la caída de tensión en esta resistencia y vemos que tiene una caída de tensión de 1.30 voltios. Ahora, dice aquí que el nulés en serie se debe utilizar una fuente de alimentación mayor a la suma que dan las caídas de tensión en cada LED. Es decir, esta fuente nos basta para estos cuatro LEDs, pero si nosotros agregáramos un LED más, ya no nos bastaría. Voy a quitar ya los voltímetros. Es decir, ¿por qué? Porque la suma de las caídas de tensión son casi 2 voltios, ¿no? Entonces, si agregáramos otro LED, vamos a agregar dos LEDs más, y vamos a ver que no va a ser suficiente esa fuente ya. ¿Por qué? Porque cada LED casi necesita 2 voltios. Entonces, si sumamos las caídas de tensión de cada LED, es decir, cada LED tiene ahorita casi 2 voltios, 1.92. Entonces, sumamos 1.92, 1.92, es decir, multiplicamos 1.92 por 6, ¿sí? Casi nos da 12 voltios. Estos 9 no son suficientes. Tendríamos que necesitar una fuente de 12 voltios. Y aquí podemos ver que con 12 voltios sí la armamos. Aumenta el voltaje a 12 voltios y los LEDs se encenderon. Si yo reduzco un poco menos, acá 11 ya no es suficiente 11 voltios. ¿Por qué? Porque la suma de las caídas de tensión, pues es mayor que lo que me da la fuente, ¿sí? De igual manera, obviamente ni siquiera 5 voltios serán suficientes. 5 voltios serán suficientes para 2 LEDs. Para 3 no, observen. Voy a quitar 3 LEDs y no encienden, ¿no? Quito 1 y con 2 si puedo, con 5 voltios si puedo trabajar con 2 LEDs. ¿Por qué? Porque la suma de las caídas de tensión es menor que la fuente, ¿sí? Entonces, vamos a seguir viendo las diferencias. Ahora me voy aquí en los circuitos en paralelo.